¡Alta! ¡Vamos, ya soltaron las ovejas! ¡Mucho guapa! ¡Mucho guapa! ¡Nada, nada, para todos! ¡Lada, nada, nada, nada! ¡ quirúno y k obtero kez es el de acá! Y es queงoc Washajajajajajajajaja B está un roto natal Inc Butler Me Narixajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajaaja ¡Vamos! El grupo atrás. Mi cuerpo le palmea. Sé que pierda el corazón. Causa un encanto. No me huido, me aguanto. Se llama perfecta. Que causa revolución. ¡Avucinando! 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 ¡Gracias!